Buenos días a todos. Hoy yo les voy a hablar sobre la redefinición de conceptos fundamentales del inicio de la transcripción en bacterias. Entonces como primer paso quiero hablarles sobre la expresión génica. Sí recordamos que la expresión génica es el proceso que nos permite obtener proteínas a partir de genes y este se da por diferentes pasos. Uno de estos pasos es la transcripción. La transcripción es la transformación de la cadena de ADN a ADN y en cual nos enfocaremos. Entonces, ¿en qué consiste la transcripción? Bueno, la transcripción se dice que está dividida en tres pasos, pero faltó incluir lo que es la terminación. Dentro de los pasos está la unión, que es la unión de diferentes moléculas y la interacción para dar inicio a la transcripción y por último la elongación, que es ya la formación de la secuencia de ADN. Para este proceso hay diferentes moléculas fundamentales. Una de ellas es la ADN polimerasa. Este es un complejo que se compone de diferentes factores gamma y que son esenciales para el inicio de la transcripción. Estos factores interactúan con diferentes elementos promotores también y los cuales veremos más adelante. Además, se dice que estos factores están divididos en doce familias evolutivamente, que son el gamma 54 y el gamma 70 y cada una de ellas tiene diferentes miembros. Además, que son distintas o varían según la especie, donde esto quiere decir que puede predominar una familia y otra no en cada especie bacteriana. Por otra parte, tenemos los que son los promotores. Estos son secuencias o, bueno, regiones, pero no, son regiones de ADN que controlan la iniciación de la transcripción y que son indispensables para este proceso. Entonces, como dando inicio a lo que es la transcripción, se dice que se comienza con la unión de la ADN polimerasa más los promotores. Estas dos moléculas o complejos, por así decirlo, provocan lo que son cambios conformacionales y esta interacción genera un complejo abierto que está marcado como dos, como punto número dos. Además, como punto número tres, podemos ver lo que es la formación de una burbuja de transcripción. Esta burbuja de transcripción lo que me hace mención es que se da una separación de las hebras de ADN. Al final, como punto número cuatro, ya se da un complejo abierto. Además, también se potencia lo que es un complejo iniciador llamado RP-NIT, que esto nos ayuda al comienzo de la síntesis de ADN, que si podemos ver como punto número cinco, una línea roja, es la interacción o la inserción de nucleótidos. O sea, principio de la formación de la secuencia de ADN. Y por último, entonces, tenemos lo que es la etapa de elongación, que ya es el alargamiento del ADN. Entonces, podemos ver que este proceso tiene la participación de diferentes moléculas y complejos que son indispensables para que se dé este proceso. No obstante, se ha mencionado que a lo largo del tiempo, algunas de estas moléculas o complejos han ido cambiando y al mismo tiempo han ido cambiando su función, lo cual propone realizar diferentes, bueno, analizar diferentes definiciones. Primeramente, tenemos lo que son los promotores. El promotor para, bueno, según Jacob y Monard en 1964, que fueron los que realizaron el descubrimiento del control genético, propusieron definirlo como una secuencia ubicada entre el operador y el comienzo del operador. Pero se ha demostrado que hay distintas características que lo acompañan. Uno de ellos es la participación de los elementos de reconocimiento gamma, que juegan un papel también de iniciador de la transcripción y que se consideran con los promotores como reguladores. También tenemos la proteína de unión, que se necesita para potenciar y efectuar, digamos, este proceso. También participan activadores que se unen a estos promotores y que están los factores de transcripción, que son indispensables para que ocurra el proceso. Teniendo en cuenta todos estos puntos y elementos que participan con los promotores, se dispusieron a definir que un promotor o propusieron la definición de un promotor como un segmento de ADN esencial para el inicio específico de la transcripción en una ubicación definida en una molécula de ADN. Por otra parte, tenemos los factores de transcripción. ¿Qué son estos factores de transcripción? Bueno, estos factores de transcripción cumplen un papel de activador y represor al mismo tiempo para dar inicio a la transcripción. Se menciona que, bueno, se decía que estos factores eran solamente proteínas, pero se ha demostrado que no solamente son solo proteínas, sino que también pueden estar formados por péptidos, oligandos u otras moléculas. Por lo tanto, se dice que estos factores de transcripción tienen la participación o característica de unirse a otras moléculas como factores gamma, que estos se unen al ADN para regular la transcripción, ¿verdad? Y también está la participación de los nucleoides, que también son proteínas de unión, que tienen, digamos, una función estructural y compactación del proceso de transcripción en el ADN. Entonces, tomando en cuenta todas estas características que se dan en modificación de que es un factor de transcripción, propusieron definirlo como un producto génico que aumenta o disminuye la expresión de un conjunto específico de genes dentro del proceso de transcripción. Otro punto importante, otra molécula que participan son los operones. Bueno, ¿y qué es un operón? Pues se dice que un operón es una unidad de expresión coordinada, constituida por un operador y el grupo de genes estructurales. Entonces, ¿qué nos dice esta definición? Se dice que un operón, entonces, es una unidad genética que está formada por un grupo complejo de genes, ¿verdad? Y que ejerce una una regulación dentro de su propia expresión. Además, suele decirse que un operón es una entidad con un concepto más complejo y que estos se expresan diferencialmente en diferentes condiciones. Además, pueden estar regulados también por diferentes factores de transcripción, en el cual propusieron definirlo como un operón es un conjunto de genes adecientes cuya transcripción está coordinada por una o varias unidades de transcripción superpuestos, o sea, un conjunto de genes mutuamente que se transcribe en la misma dirección y comparten al menos un gen. Además, estos operones se pueden dividir como un operón simple o un operón complejo. El operón simple es aquel que transcribe y se coordina a partir de una única unidad de transcripción. En cambio, el complejo se transcribe y se coordina a través de varias unidades de transcripción superpuestas. Por otro lado, tenemos la participación del regulón. ¿Y qué es un regulón? Un regulón se dice que es un sistema de productos génicos reguladores y que estos están regulados por el mismo gen regulador. Y se ha demostrado que estos grupos de genes están sujetos a múltiples reguladores, en el cual propusieron definirlo como un conjunto de unidades de expresión génica reguladas directamente por un conjunto común de uno o más productos génicos de reguladores comunes. Por último, tenemos lo que son señales de estos efectores. Se dice que una señal se llama a nivel fisiológico y se define como un continuo flujo de información que causa un cambio en la expresión génica. Muchas de estas señales pueden ser externas, como la luz, o condiciones ambientales. Luego tenemos los efectores. Esos efectores se dan más a nivel mecanístico y que se menciona que es un continuo que produce un cambio en una molécula y modifica su actividad o especificidad. Esto lo podemos ver en esta imagen, donde primeramente tenemos una señal, que es externa, y esta señal lo que provoca es que se dé una respuesta celular en la membrana. Esta respuesta celular lo que provoca es que la molécula sea engullida dentro de la célula y que sea transportada por un transportador, como lo vemos ahí, y posteriormente se transforma en un metabolito. Este metabolito va a interactuar con las enzimas y posteriormente, ya cuando este metabolito interactuó con estas otras moléculas, se menciona que desempeña un papel de efectora. ¿Por qué? Porque al unirse a factores de transcripción puede modificar la respuesta y con eso la capacidad de reconocer sitios de unión del ADN para que posteriormente sea el proceso de transcripción y se dé la formación del ARN, posteriormente la expresión génica, que es la obtención de una molécula de proteína. Entonces, la manera de conclusión, podemos ver que los nuevos descubrimientos llegan a modificar los conceptos ya sea porque los avances en las investigaciones nos han demostrado que muchas de las definiciones descritas han ido modificando con el tiempo. ¿Y por qué? Porque, bueno, se ha dado una evolución bacteriana muy marcada, donde se ha ido modificando y dando como resultado otro tipo de funcionalidad en estas moléculas. O sea, se han descubierto nuevas definiciones de estos elementos importantes en la transcripción. Y muchas gracias.